La Universidad Popular Autónoma de Veracruz, en coproducción con Radio Más, presenta La Ruta de Cuate. Hola, hola, nosotros somos Abigail Pérez y Jesús Platas. Les damos la más cordial bienvenida a este programa La Ruta de Cuate, una producción de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, UPAP Multimedia, en coproducción con Radio Más. Y durante este nuevo capítulo, exploraremos todas las sedes UPAP en el estado de Veracruz, así como la amplia gama de oferta educativa que cada una de ellas tiene, cultura, gastronomía e historia de la región que tiene para ofrecernos. Igual, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales oficiales, que nos encuentran en Facebook como arrobaupap.edu, en Instagram y en TikTok como UPAP Rectoría, y en Next nos encuentran como UPAP Oficial. Y de igual manera, les hacemos la invitación a que nos escuchen todos los días martes a través de las frecuencias de Radio Más en punto de las 5 de la tarde. De igual manera, este programa es transmitido todos los días lunes en punto de la 1 de la tarde a través de nuestro Facebook oficial que es arrobaupap.edu. Y el día de hoy nos moveremos hacia la cura de la cultura náhuatl, de grandes talentos que realizan música de son jarocho, y que su riqueza está representada por los minerales como el azufre, metales y silice. Estamos hablando de la ciudad de Jaltipán. Jaltipán es la región sur de Veracruz, y el nombre de Jaltipán, el náhuatl, significa lugar sobre la arena, o en Popoluca significa lugar de mucha arena. Es un municipio en la región olmeca y fue una importante región popoluca. Jaltipán tiene una historia muy antigua desde los náhuatl que llegaron a poblar el sur de Veracruz hace más de un milenio de años. La vida del pueblo tuvo su primer sobresalto a la llegada de los españoles, pues sus dioses, costumbres y sus vidas se adecuaron a la de los invasores, pasando de ser un pueblo de chozas de barro y palma a uno donde convivían construcciones con techos de teja. Además, se dice que los primeros pobladores refundaron aquí la ciudad ante el acoso de los piratas en las riberas del mar y del gran río de la serpiente, el río Coatzacoalcos. Y es gracias a esta cercanía del río que la flora y fauna es muy rica en esta zona. Podemos encontrar árboles que van desde el manila hasta el manzano, encino, roble, amarillo y rojo, pomarrosas, calmito y también podemos observar algunos animales como conejos, armadillos, jabalís, venados, aves, cantoras y muchos reptiles. Pero si les sigue interesando aprender mucho más todavía de esta bella ciudad de Jaltipan y saber en qué lugar nos encontramos grabando el día de hoy, no se desconecten porque vamos a una pequeña pausa y regresamos. ¡No te vayas! Seguimos con... ¡La Ruta de Cuate! Explora la innovadora app de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Conéctate con UPAP Multimedia y descubre todo en un mismo lugar. Noticias, programas de radio, galerías, revista Conecta y mucho más. Además, ofrece un acceso sencillo a los portales académicos para aprendientes. La app ya está disponible para su descarga gratuita en Google Play, para dispositivos móviles con sistema operativo Android. Encuéntrala como UPAP Multimedia. Conéctate con UPAP. ¡Descárgala ahora! ¡Agarra tu mapa! Seguimos con... ¡La Ruta de Cuate! Ya estamos de regreso en la Ruta de Cuate y queremos compartirles la gran oferta educativa que podrán encontrar en la Coordinación Solidaria que se encuentra en la zona sur de Veracruz, Jaltipan, que cuenta con bachillerato en modalidades presencial, unitario y virtual con una duración de año y medio. Y también aquí en esta oferta educativa hay licenciaturas en Psicología, Educación Deportiva, Enfermería, Trabajo Social, Derecho, Psicología, Administración de Empresas, Educación Indígena, Contaduría Pública, Informática Administrativa, Ingeniería Industrial, Ingeniería Energética, Medicina Veterinaria e Histotecnia, Idioma Inglés y Administración de Agronegocios. Y no solamente se encuentran estas licenciaturas sino también hay posgrados para que tú te puedas seguir especializando en tu carrera o en algún área que te llame la atención. Así es que pon mucho oído a esta oferta educativa de posgrados. Primero tenemos la maestría en Educación, Administración y Gestión Educativa. También está la psicoterapia de grupo y la maestría de neuroeducación. Y si tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando aquí con Cuate en esta hermosa ciudad de Jaltipan, te llamó la atención alguna de esta oferta educativa, alguna licenciatura, el bachillerato o el posgrado, puedes ponerte en contacto con nosotros al siguiente número. Así es que toma nota. 922-119-0832. Repito, 922-119-0832. O también escribir un correo electrónico a la siguiente dirección, coordinación.jaltipan.upap.edu.mx. También está toda esta oferta y mucha más información en nuestra página web, ¿verdad, Plata? Claro, y también muy importante que visiten nuestra página web oficial que es www.upap.edu.mx. Y para ser más específico, le agregan la diagonal, ponen oferta educativa y aquí van a encontrar todo el directorio, donde vienen las direcciones, vienen los números de los coordinadores solidarios, vienen también las modalidades, porque sabemos que hay algunas licenciaturas o posgrados que son en los días sábados o que son también en los días domingos. Así que los invitamos a que vayan a echar un vistazo ahí en nuestra página web, donde también podrán sintonizar nuestra radio a través de Upap Multimedia. Y de igual manera, Abby, hacerles la invitación a que ya descarguen nuestra aplicación Upap Multimedia, que está increíble esta aplicación, que está por el momento disponible solamente para dispositivos Android, pero que también ahí van a ustedes a encontrar su portal de aprendientes, van a encontrar la radio, van a encontrar la revista Conecta y muchas, muchas cosas más, Abby. Y déjenme decirles que también en nuestra página web van a encontrar mucha información acerca de nuestro amigo peludo, Cuate, porque muchas personas pueden tener esta idea o este mito, no, pues si es un mapachito, es un, este, ¿cómo se llama? Un lémur por su cola anillada, pero ahorita por eso no se vayan y chéquense esta cápsula donde les traemos toda la información acerca de nuestro gran amigo Cuate y no se vayan porque esto es La Ruta de Cuate. Espera, espera, no te vayas. Aún tenemos mucho más por conocer en este programa La Ruta de Cuate. Oye, y Platas, yo sé que muchos de los que nos están viendo en este momento han visto a Cuate, lo quieren mucho, pero luego está como que este mito, esta duda de quién es Cuate. ¿Tú puedes explicarnos? Claro, mira, Cuate es un cacomixle. Para todas aquellas personas que nos están viendo y que han comentado que sí es un mapache, que sí es un gato, ¿qué es lo que es Cuate? Pues bueno, la respuesta es muy fácil, es un cacomixle y el cacomixle, el náhuatl, quiere, significa medio gato. ¿Y esto por qué? Porque, pues justamente por sus características que tiene y que también es una especie que es nocturna, pues bueno, la gente lo llega a ver y pues piensa que es un gato. Pero algo muy característico de los cacomixles justamente es su cola anillada. Esto también a veces ha hecho que la gente piense que puede llegar a ser un lémur, ¿no? Un lémur, un mapache. Por los anillos que tiene en su cola. Y bueno, Abby, cuando veamos un cacomixle, le hacemos una invitación a toda la comunidad UPAP en que no lo lastimen, no les hagan daño porque ellos no son malos, al contrario, son buenos y ayudan en el control de plagas, tal es porque ellos comen insectos, comen algunas, ¿sabes qué? Hojitas. Y en zonas de calor que hemos estado ya recorriendo, estas coordinaciones solidarias, imagínate qué mejor que tengas a un animalito que pues pueda ir a tu casa y que te ayude, ¿no? Que no te va a transmitir rabia, no te va a hacer nada. Entonces, para todas y todos, cuidemos los cacomixles, cuidemos a nuestro buen amigo Cuate, y que ustedes saben que en todas las coordinaciones es súper famoso porque la gente va, le toma, le da un abrazo, que quiere una foto. Así que si ustedes nos están viendo, que nos etiqueten, Abby, ¿cómo ves? Que si quieren una foto. Si ustedes ven a Cuate en alguna de sus coordinaciones solidarias en donde ahorita estaremos recorriendo en este programa La Ruta de Cuate, no olviden etiquetarnos en todas sus fotos con nuestro queridísimo amigo Peludo porque en Facebook estamos como UPAP.edu y en Instagram y TikTok nos pueden encontrar como UPAP Rectoría en Twitter y ahora existamos como UPAP Oficial y no olviden nuestro canal de YouTube. Así es que ya saben, etiquétennos también si van a nuestros lugares turísticos o de gastronomía que les estamos recomendando en este programa, no olviden etiquetar a La Ruta de Cuate. Agarra tu mapa. Seguimos con La Ruta de Cuate. Ya estamos de regreso en La Ruta de Cuate después de disfrutar de esta bonita cápsula que grabamos en el conocido Lago Pit 5 y vamos a seguir recorriendo esta ciudad Jaltipan que se ha desarrollado hasta el día de hoy con grandes tradiciones. Abby, ¿qué nos puedes compartir sobre el Son Jarocho en esta región? Pues claro, en este lugar del sur del estado, el Fandango, esta emblemática fiesta e imperdible donde el Son Jarocho forma parte de esta gran celebración. Tiene su propio museo dentro de la ciudad y que, ¿qué crees? Justo es donde estamos el día de hoy grabando. Y el propósito de la tradición del Fandango sirvió de unificación de las castas precisamente que vivían en esta región, que no se identificaban ni con españoles ni con peninsulares autóctonos americanos, quienes se llamaban a sí mismos Jarochos. Y las celebraciones sociales donde se realizaba esta fiesta del Fandango eran de todo tipo, desde bodas hasta festejos y tradiciones de esta región, pero siempre se realizaron en entornos rurales para las clases campesinas del estado. Este se caracteriza por bailarse zapateando en una tarima de una manera un tanto similar al flamenco de España. Y a diferencia de otros zones y danzas del país, el Fandango y el Son Jarocho tienen ritmos y formas de danza relacionadas con los sonidos caribeños y españoles. Y precisamente dentro de este centro de documentación del Son Jarocho, tienen como misión preservar toda la cultura que gira en torno al Son Jarocho. Oye, Yavi, y aparte también muchas celebridades nacionales e internacionales han sido parte de difusión y preservación como Natalia Lafourcade, Los Cojolites, Chabela Vargas, Eugenia León, Café Tacuba y solo por mencionar algunos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y realmente me da mucho gusto el poder estar en este lugar. Sí. ¿No? Este lugar que tiene esta atmósfera donde podemos ver también muchos instrumentos que yo creo que aquí hay talleres, vemos también la participación de personas que estaban elaborando productos, alimentos, y aquí junto también está una parte también muy importante sobre la jarana. Entonces yo creo que esta historia que nos compartes ahorita sobre cómo fue que fue evolucionando el Fandango, esto que ya hemos visto de diferentes coordinaciones solidarias, de cómo fue la influencia de la conquista de los españoles aquí en nuestro estado de Veracruz, ¿no? Que ha sido algo que movió muchas de las tradiciones que ya teníamos, algunas se siguen conservando, algunas se han modificado, pero sin duda es algo que yo creo que por eso ha caracterizado a Veracruz a nivel mundial con este nombre, como tú decías, que pues ellos ahorita se pusieron que fue los Jarochos. Claro, los Jarochos, de este son Jarocho. De este son Jarocho, entonces creo que es algo imperdible y que Cuate, esta ruta de Cuate nos ha permitido pues conocer más y pues seguir explorando, ¿no? Y yo la verdad estoy muy emocionado y pues también agradecemos a las personas que nos han recibido muy bien aquí en Jaltipan, estamos muy pero muy felices. Porque también aquí en Jaltipan no solamente pueden encontrar esta bella tradición, sino también como mencionábamos, nuestra gran oferta educativa, así es que anímense, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que sigan conociendo mucho más de esta Universidad Popular Autónoma de Veracruz. ¿Y qué te parece, Platas? Seguimos aquí en el programa bien metidos, pero tenemos que ir a una pequeña cápsula, así es que ahorita regresamos al programa La Ruta de Cuate. No te vayas, seguimos con La Ruta de Cuate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Bustamante y estoy egresada de la Licenciatura en Educación Artística en la UPAP. Los invito a que sean parte de la familia UPAP y conozcan las diferentes ramas artísticas que esta institución ofrece para ti. La disfrutarás al máximo como lo es la danza, el teatro, la música y muchas, muchas ramas más. Ven y conoce, disfruta y vive dentro de la UPAP. Agarra tu mapa, seguimos con La Ruta de Cuate. Gracias por seguir con nosotros en La Ruta de Cuate y ya estamos a punto de terminar este programa. Yo no quiero que termine, pero como siempre decimos, no puedes comentar que fuiste a algún lugar y lo visitaste si no probaste su comida. Así es que, Platas, ¿qué opciones de platillos típicos podemos aquí encontrar en la ciudad de Jaltipan? De esta región es muy característica la carne chinameca en todas sus presentaciones, así como gorditas con esta misma carne o de longaniza y también las deliciosas memelas. Y fíjate, Abby, que también una comida ancestral representativa que se llama la chogosta, su nombre proviene del náhuatl chocotali, que significa tierra agria y es un alimento elaborado a base de tierra y cocinado con hierbas en un horno tradicional durante una semana. Una semana. Aunque en la actualidad son muy pocas las personas que consumen y saben hacer la chogosta, esta servía antiguamente para medicina, pero está en peligro de desaparecer ante el desinterés de las nuevas generaciones por aprender a elaborarla. Eso es una lástima, así que hay que conservar la chogosta. Y, por ejemplo, un paraje obligatorio para seguir conociendo mucho más de estos platillos típicos es este mercadito conocido de la de Goyado, en los cuales hay una gran variedad de antojitos veracruzanos como empanadas, gorditas, garnachas, torta, la famosa carne chinameca, tamales de elote, de chipil, unos llamados chanchamitos, tacos de canasta, de reza, el pastor, híjole, y mucho, mucho más que no podemos quedarnos atrás e irnos sin probarlo, porque a mí ya se me está haciendo agua la boca y yo creo que también, pues cuate ya lo viene y anda por allá comiendo, ¿verdad? Por eso ya nos dejó aquí solos, pero queremos de nuevo invitarlos a que sigan visitando esta zona sur del estado de Veracruz, especialmente aquí en Jaltipan y, cómo no, en este bello museo en donde están documentando toda la gran historia del son jarocho aquí en el estado. Claro, y es que también creo que un imperdible que casi se nos pasa son estos callejones, estos murales pintados que están increíbles y lo que me gusta es que también viene el nombre del artista, viene el nombre del artista, viene el año en que se hicieron y de verdad que es obra de arte porque cada mural pues tiene una expresión que el artista quiso darle, Una historia detrás. Una historia, ¿no? Ahí impactó mucho uno donde se ve el embrión y que de ahí sale pues como la música, ¿no? Que es donde estamos, o sea, aquí es la cuna del son jarocho, ¿no? Exacto, eso representa, ¿no? Sí, entonces váyanse a darse una vuelta por allá, que cuate ya ahorita ya fue a comer, pues si vienen aquí a esta coordinación solidaria, pues ya tengan en cuenta, pues también que van a poder disfrutar de bonito, bueno, de muy ricos antojitos, de esta carne chinameca, el chipil, esos tamales también que son muy, muy ricos y también aquí en este centro de documentación del son jarocho van a poder encontrar antojitos que son típicos aquí de la región, así que pues vénganse a dar una vuelta porque no se van a arrepentir de conocer este maravilloso estado, esta coordinación solidaria y todo lo que tiene para ofrecer para todas y todos ustedes. Queremos darle muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en esta transmisión, también los que nos escuchan a través de Radio Más. Claro. Recordando nuestros horarios el martes, nos pueden escuchar a las 5 pm, ahí a través de Radio Más y todos los lunes a la una de la tarde en nuestra transmisión en vivo en nuestra red social de Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Oye, y ya comentamos lo de la dinámica. Ah, de verdad, la dinámica. Muy importante. Ahora tenemos una dinámica con Cuate, que las personas que comenten más cuál coordinación solidaria quieren que visitemos, es a la que vamos a ir en el siguiente capítulo. Así que vayan aquí en este video, aquí en Facebook, dejen cuál es la coordinación solidaria que quieren que vayamos a visitar, dónde quieren que esté Cuate, porque Cuate está muy atento a todos sus comentarios. Así que la más comentada es la que vamos a ir a visitar y vamos a estarla pasando en el siguiente capítulo de esta ruta de Cuate. Así que estén muy atentos y pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por ver este programa y pues creo que ahora sí ya nos tenemos que despedir, Abby. Ahora sí ya. Ahora sí ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Yo soy Abigail Pérez. Y yo soy Jesús Platas. Y esto fue... La Ruta de Cuate. UFA Multimedia en coproducción con Radio Más presentó La Ruta de Cuate. Te esperamos en nuestro siguiente programa.